Hola ¿Qué es el café? 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 Ay, perdón, el café. ¿Café colegio? Sí. ¿Café colegio? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Denmayada esta, desgraciada! ¡Qué pelos! Ya vamos a guardarse las dos llorando. ¿Qué es eso? Hoy tengo ganas de llorar y toda alegría. ¿Qué te voy a decir? Estos van a ser tirando con ella Y diciendo, por favor, señor, confédeme Me deja sin dinero Pero tráeme la Lila Yo soy a conseguir, no tiene sin dinero Pero tiene la Lila Qué hambre, ¿verdad? ¿Sí? Qué vergüenza, que no hay vergüenza ¿Te vamos a acordar en el Face? En el Face, no, no En el Face Anda, anda, sí Come, come